La tercera canción participante en esta noche, País, Israel. Título del tema, Mañana de Amor. Letra, Dana Tamir Paikov. Música, Shaike Paikov. Arreglos, Shaike Paikov. Dirige la orquesta del festival, el maestro Juan Azúa. Canta, Eshlamit Aarón. Aarón. Música, Shaike Paikov. Música, Shaike Paikov. Música, Shaike Paikov. Música, Shaike. 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 Música, Shaike.